Bueno ahí fue cuando puso andate, le dijo lagu y lagu se le agarró conmigo el botardo. Acá. Y golpe que era la mía, solo en Discord. ¡No! ¡Tiene Nenity, gato! ¡Estás pasadísimo! Uy, hay en el T40, amas. Tomón. Lo veo. Tengo otro. Tengo Dokkan y en el Zoran. Y en el Zoran. Tiene barres de ir y están en el cost. Están usando Portal. ¡No, gato! Ah, me pega el de la barra, el tiki, con down. ¡A ti que lado! Dos y cuatro de cabeza le pego. No, no. Es casi. ¡Ah, tío! ¡A la boda! ¡Haz! ¡Me los dos! ¡No, no me los dos. Uy, yo tengo acá una banda de gente que están... están re peleando. ¿Más pasó, gato? Ahí, mira, en la cantina de poche. Está comiendo, está comiendo. No. Chito, lo tenía el bana. En la cantina, en la cantina de poche. Y van a revivir a todos. Están bien, están bien. Uy, son como tres cuadras, cago. Si no pego una kill, no juego más. Pará, gato, que no juego más. Tú juegas todo una cara con poche. Tenemos gente acá, gato. Uy, qué locura. Mira, mataste. Wow. No. Ah, pensé que me había robado y yo estaba ardiendo. Ah, mira. Tiene una de LeBron, Gil. Tuqui. ¿Taco y Brian? Sí, sí. No estés en carry. ¿Cómo no? Mira, mira el otro, mira el otro, mira el otro. Oh, dejé un tiro. Oh, me tiró Skyler. Escúchale. Escúchale, escúchale. Escúchale, escúchale. Estoy viendo acá, le estoy viendo acá como tan escapado. Un tiro, Skyler. Tomé, tomé. Mira, duerme, crees. Sí que lo maté, sino ya se estaba quejando. Mira, en la iglesia, Shaco. Vos, au. Confundí así. No, hoy lo confundí, gato. Casi me mata. Puse un portal GO. ¿Qué haces? No, y después estoy atrevido. Ahora, ni manito digo. ¿Me has detido? ¿Me haces ahí? A ver si me metes la sala, invítenme, por favor. Lo de acá, lo de acá. ¿No es que te tomaste una en la iglesia? No, murió una. ¡Mate! ¡Que tumbé! ¡Este, chabón! Eh, no te enojé con este video. Che, me enrollaron, muchacho. Me dejó. ¡Dale! ¡No puedo correr más rápido, muñeco! ¡Que locura, gato! ¡Que locura! 191, uno derrojo. ¿Me da el culo? Matan los dos. ¡Que locura! ¡Come, pollo! ¡La p***! ¡El pollo es p***, boludo! ¡Está solo, saco! No sé quién es calidad, boludo. ¡180, 180, 100! ¡Todo un tiro! ¡Todo un tiro! ¡Este bacho! ¡Este bacho muy pajero! ¡Eh, qué me marcó acá! ¡No! No pídalo mucho. No, pídalo mucho. ¿Quién fue la rata que me marcó acá? Pédalo mucho. Tengo una moneda, chaco. ¡Todo, mamá! ¡Todo, mamá! ¿Este bacho me iba a matar un basura? Me tuvo, gato. Tres, digo. Están cuatro. Están cuatro dices. ¿Ahí estoy? ¡No! ¿Que hace con ir? ¿Que hace con ir? No, justo lo agarrá de espalda, vos. Ah, murió el sapo. No, gato, hicimos los puntos tiros. ¿Quién me marcó acá? La verdad era rata. Nadie, marcó ahí, Gotardo. Sí, marcaron. Qué basura que sos. Nadie, marcó ahí, Gotardo. Este sapo siempre se que le va a la mano, viste, increíble. Nunca tiene la culpa, nunca tiene la culpa, gato. Agu, dale, tenés moledad, vos, curame por favor. No, 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 no. No saltan a mi bola, no saltan a mi bola. Tu muero abajo de la cazomara. Qué hijo de puta. En serio que sos tu hijo, eh, el lichao. Tu hijo. Ahí pasa ahí. No, mira ahí está ahí. FURO izquierda es el perro. Ah, lo tocamos, ahora. Pará que voy a morir. ¿Has quedado con todo? Acá estuvo el puro izquierdo me cagó a párrafo Tengo otro bomba a ver acá ¡Hala! ¡No! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¿Dónde está otro? Pero, pero, tres puntos buenos por hablar ¡Sí! ¡Mira eso en la cara! Dos pechos que se cae ese, que rico ahí ¡Ah! ¿Por qué me pega a mí? De alta donde el lado Tiro uno ¡Gato, chaleco! Morí ¡Oh, moría, moría! ¡Corre, madre! ¡No! Fue mi lecuchito es triste para él Tengo un chaleco, quiero Él sí quiero, tiene Tenerle para dos, ahora no tengo un chaleco, me dejó un negro Tengo uno solo ¡Para equipo! ¿Por qué? La primera hora fue buena 50 ¡Uh! No vale ni lo nada, boludo Vos estás tirando a Tommy ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Hace todo mal, ustedes, todos mal Gato! Tú no nos va a estar ¿Me vas a hacer la corrada, boludo ¡Ay, gato y lluvito! ¡Ahhh! ¡Giro! ¡Tiro! 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 ¡Ahhh! ¡Giro! ¡Tiro! 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 ¡Dale! ¡Aguu! ¡Aperá que lo maten! ¡Jajajaja! ¡Siga! ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Yo le estaba tirando bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! Es más, agarre tenía 10 balas ¡Ustedes son una! ¡Ehh! ¡¿Cómo se saca? ¡Y no te va a aparecer! ¡Encima! ¡Me agarre una tanga! ¡Me agarre una tanga! ¡No! ¡Eh! ¡Le pegué con todos los tiros del atragón! ¡Pero! ¡Pegaba 6! ¡6! ¡6! ¡Me recabe! ¡Dale! ¡Pio la vaca! ¡Ahí! ¡Qué chido! ¡Nah! ¡Nah! ¡Qué sarna! ¡Eso! ¡Mucha sarna! ¡Nah! ¡Nah! ¡Espera ahí! ¡Nah! ¡Espera ahí! ¡Sono una botarda! ¡Sono una botarda! ¡Nah! ¡Nah! ¡Espera ahí! ¡Reví rápido! Te juro que nosotros queríamos hacer eso y no nos sale ni de suerte ¡Jajaja! ¡Gato! ¡Ah! ¡Pedita! ¿Ustedes vieron eso? ¡El chabón está bendecido perro! ¡Está bendecido! ¡Eh Tommy! ¡El auto revivió! ¡Sí! ¡También lo revivió! ¡Pum! ¡Mito sin! ¡Tamé curado! ¡Ajusto mía! ¡No! ¡Que tiene que hablar otro! ¡Tanto le va a gustar! ¡Espera al Jacko Hill! ¡Dale! ¡Estoy jugando gato! ¡Yo estoy jugando! ¡Por favor! ¡Gato! ¡Estoy jugando! ¡En celu gato! ¡Estoy jugando en celu! ¡No! ¡Estoy muerto Tommy! ¡Estoy muerto Tommy! ¿Por qué? ¡Porque caí re mal! ¡Me vi donde atrás! ¿Pasó? ¿Cómo no le pego? ¡Era nada! ¡Está de hambre Tommy! ¡No! ¡Gato! ¡Se está enredando acá! ¡Uh! ¡Esa granada! ¡Ah! ¡Hijame ahí! ¡Está difícil de hacer eso! ¡Gato! ¡Esta ya te da un... ¡¿Cómo qué boludo?! ¡Nooo! ¡A la u lo están recorriendo! ¡Hijame ahí y ya! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Te puede bajar? ¡Nos vemos! Eh, corazón portátil. No, porque si no va a curar el sapo, curar el sapo, nooo. Nah, nada, 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 dejadlo, espera, bola. Que estaba, ¿quieto? Estaba, estaba quieto, vato. Cura uno, cura uno, dijo él por corazón. No, no podés, boludo, ahora. Si pudo, pero podés cancelar. Eh, paso. Tiene que ir a la izquierda, abajo. Un rojo, tome un rojo, pedale. Capaz tiene una finalina, rematado, estudo. Si no se escucha la finalina, tengo auriculares. Capaz tiene una finalina. Si, usando la granada del otro, la de alto, guatardo. No. Que ultimo que tiene, perro. Mucho ultimo, bura. Yo vio tombado en la cara. Si, pero. Eh, si tienes 1200, ya acabé. A la derecha y vamos a botar tú. ¡Chaco! No te conviene decir nada, boludo. No te damos curar. ¿Ataque no doles? Da lo mismo antes ya perdimos Zaro en granada dos manos Atapemos Zaro Todos maldísimos ¿Eso tiene un alzado? ¿Tiene un alzado? ¿Tiene una antena? Tiene una antena ¡Cielos! Me levanto la mierda, basura ¡Eh! ¿Le caemos los 3 ahí? ¡Sí! No, se me cayó el celu por gracios No, no el celu El joas y el gato Ahí está El Mauer ¡Compró uno suerte en el alto! ¡Compró allá en el alto! ¡Tiene uno por el comorador también! ¡Mira! ¡Vos fíjate que no tengo joder! ¡Sí cabricks! ¡Rate! ¡Me estoy pegando una hue... ¡Tengo uno acá! ¡No tengo más vida! ¡Me voy a morir por eso! ¡Tengo de ahí! ¡Ya esta? ¡Muyo! ¿Está murió algo tarde este? Cerrate, 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 cerrate. No, 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 no. ¡Toma, taca! ¡Que mal mierda! ¡Empecé a disparar con la barre, porrudo! ¡Ese reloj! No, no, inteligencia, dime, cari. No, no, no. Díbelo, véndanlo. Eso te pasa por convivir con los canchos, eh.